Este video trata sobre Felix Mandelson Bartholdi. Explico los hechos más importantes sobre la vida y la obra del compositor. Felix Mendelson Bartholdi nació en 1809 en Hamburgo. Provenía de una familia acomodada y culturalmente comprometida que se convirtió al protestantismo. Desde niño, Mendelson mostró talento musical. Recibió educación de primer nivel en composición e interpretación instrumental y dio su primer concierto público a los nueve años. Mendelson se hizo famoso tempranamente y ya en sus años juveniles compuso obras significativas. Escribió su obertura para el sueño de una noche de verano a los 17 años, creando así un clásico de la música romántica. Entre sus obras más conocidas se incluyen el concierto para violín en mi menor, la Sinfonía Italiana y la Sinfonía Escocesa. Estas obras forman parte del repertorio estándar de la música clásica. Mendelson contribuyó significativamente al redescubrimiento de la música de Johann Sebastian Bach. En 1829, dirigió la pasión según San Mateo de Bach en Berlín, lo que llevó a una renovada apreciación de la obra de Bach. En 1835, Mendelson se convirtió en el director musical de la orquesta del J. Wandaus en Leipzig. Allí contribuyó a la fundación del primer conservatorio en Alemania. Mendelson se casó en 1837 con Cécile Charlotte Sophie Jim Rennard. La pareja tuvo cinco hijos. A pesar de su felicidad familiar, la salud de Mendelson a menudo estaba comprometida. Mendelson murió en 1847 a la edad de sólo 38 años, probablemente como resultado de un derrame cerebral. Sin embargo, su música sigue siendo influyente y apreciada hasta el día de hoy. Félix Mendelson Bartoldi es una de las figuras clave del romanticismo. Influenció no sólo la música de su tiempo, sino también la escritura y pedagogía de la historia de la música. Félix Mendelson